Me enamoré de ti, de la manera en la que sonríes en la mitad de cada beso, de la manera en la que tus labios besan mi cuello, me enamoré de tus ojos, de tus sentimientos, de tu presencia, me enamoré de la forma en la que me hiciste volver a vivir, me gustaste sabiendo quien eras, sabiendo que nuestro amor, sabe lo sabe lo sabe sabe lo sabe lo no iba a ser fácil, pero que sería tan fuerte que nada podría destruirlo, te elegí a ti porque me haces feliz, porque no puedo sacarte de mis pensamientos, porque eres mi amigo, mi amante y mi fiel compañero, te quiero conmigo, construyendo un campo. Una vida y un futuro juntos, te quiero para volvernos locos de risa, hebríos de nada y pasear sin prisa por las calles, eso si, tomados de la mano, mejor dicho del corazón por ti, esperaría toda la eternidad, cruzaría todos los mares, sabe lo sabe lo sabe sabe lo sabe lo los desiertos y los mundos, desearía encontrar las palabras más bonitas para dedicártelas, pero es imposible encontrarlas porque las más bonitas palabras, eres tú, a partir de ahora, todo lo mío es tuyo, te regalo mi alma, me has hechizado con tu mirada y solo puedo quererte, entregarte mi corazón y amarte sin límites. Saben los sabén 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 Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe